El objetivo nos ofreció la posibilidad de venir a dirigir acá. Evidentemente no se vino por dinero, ¿no? No es que uno vino y sacó cuentas y esto me sirve demasiado. No quiero ser irrespetuoso con nuestro trabajo porque hay mucha gente que cobra demasiado poco. Lo que yo digo es que mi trabajo, me pongo con todos los entrenadores, nuestro trabajo está inestable, que es muy difícil planificar a futuro lo que se va a hacer. Y cuando uno tiene hijos grandes, yo tengo una hija de 22 años, mi hija está a la universidad, es la primer borgui que va a la universidad, así que fíjate lo importante que es. Yo no puedo hacerla cambiar en junio de lugar de residencia, de cambiar los estudios, de perder materia, de perder medio año, para yo dentro de 3 meses decirme me echan y me tengo que ir. Así que eso es la planificación que nosotros hacemos en base al respeto que merece cada integrante de la familia. Y a partir de ahora, bueno, este semestre es un poco especial, nos da la posibilidad del Mundial de estar bastante tiempo libre, más o menos 25, 30 días, y esto me va a permitir a mí viajar un poco más a Santiago y no tanto tener que venir mi familia para acá. Y después, si nos mantenemos hasta diciembre, ahí sí, bueno, sí planificar o echar a la balanza un año que nos vaya bien y que nos vaya mal, pero en conjunto familiar para ver si mis hijos se pueden venir. Tiene la prioridad porque la única oferta que tengo yo de fútbol argentino es de argentino. No he hablado con nadie de Boca. Es difícil para mí porque si digo me encanta Boca, me estoy postulando, si digo la verdad no me interesa, me estoy negando. Y yo no puedo trabajar sobre su puesto, ¿no? Yo tengo que trabajar sobre ofertas concretas. Y a futuro se verá, pero a mí las informaciones de Boca me llaman mucho la atención, y quizás porque es un club grande, ¿no? Bueno, hay 8 técnicos, estos técnicos entre sí son todos diferentes, tienen todos diferentes proyectos o diferentes edades o diferentes currículos. Y aparece siempre la gran figura de Bianchi que echa por tierra todo lo que los demás técnicos pueden hacer y después renace toda otra vez la esperanza. Entonces yo creo que en este caso nosotros tenemos que estar tranquilos en el sentido de que ya si es verdad este interés, ya para nosotros es un buen elogio, un gran elogio. Y si llega la posibilidad de hablarlo, habrá que ver qué es lo que quiere Boca y si nosotros estamos capacitados para hacerlo.